¿Qué significa la teoría de los juegos? Significa que podemos hacer muchas cosas, podemos anticiparnos, podemos adelantar lo que va a ocurrir, incluso podemos forzar a que ocurra aquello que queremos que ocurra. Tenemos que hacer como que las cosas que van a ocurrir ya estuvieran sucediendo. Y eso significa que tenemos que actuar con anticipación. ¿Qué negocio va a triunfar? El negocio va a triunfar el negocio que se anticipe. Aquel negocio que plantee una novedad y haya un público adecuado para consumirla. La palabra clave es utilidad. Nunca va a haber un nicho vacío para vuestro producto. Eso no existe. Es decir, todos los nichos y todas las necesidades están cubiertas. Vuestro producto va a tener que desplazar otros productos o crear el nicho. En primer lugar, tenéis que definir la empresa. ¿Qué tipo de empresa va a ser? Es decir, una empresa pequeñita, de dos, cinco, hasta diez empleados más o menos, puede ser una forma de autoempleo. Puede ser esa opción o la opción de yo quiero que la empresa crezca. Y que crezca indefinidamente. Si montáis la empresa para hacer el desarrollo de la investigación que habéis hecho, es difícil. Ese desarrollo, intentad hacerlo antes de montar la empresa. Porque la empresa tiene que facturar. Una empresa se hace para ganar dinero. Punto número uno, ganar dinero. Ni para títulos, ni para reconocimientos. Se hace para ganar dinero. Dinero hay. Dinero hay y mucho. Y gente. Esto es una parte que nos desconocíamos totalmente. Gente dispuesta a invertir en empresa. Hay mucha. O sea, que no os dé miedo. ¿Habéis oído hablar de los business angels? Gente con pasta que compra acciones en vuestro negocio. Es decir, los incorporáis a vuestro proceso de toma de decisiones. Os dan dinero, que no tenéis que devolver, pero a cambio os exigen cierto control en la toma de decisiones. El capital riesgo lo mismo, compran participaciones, pero aquí ya estamos hablando de importes mucho más grandes. El capital riesgo lo que hace es, nos juntamos todos, contratamos a un especialista, a una sociedad gestora, para que gestione nuestro capital y va cogiendo y va proponiéndonos inversiones. Oye, he encontrado una empresa biotech que puede ser muy interesante. Nunca contratéis talento, al principio, en las etapas primeras. No contratéis talento. Hacerlo, hacerlo vosotros, romperos la cabeza, preguntar. Pero no contratéis talento porque os va a desestabilizar el equipo. Yo tengo que definir muy bien cuál es mi papel en la empresa. Y me doy cuenta, a base de prueba y error, que hay papeles que no quiero abandonar. Hay papeles que sí que puedo hacer. Y hay papeles que no quiero hacer o que no sé hacer. Aquí tenemos una realidad, es decir, lo que es el ADN emocional, que se llama, es una huella dactilar, que la tenemos todos y es previsible cómo vamos a actuar. Entonces, hay un persotipo que se llama, que es el perfecto para los emprendedores. El que se vaya de ese persotipo, pues va a tener problemas. Y si usted no lo tiene, búsquese un equipo. Búsquese gente que trabaje con usted, que sea compatible con su manera de ser. La vigilancia, básicamente, es un proceso organizado, selectivo y permanente, de recopilar información de nuestro entorno empresarial. Normalmente, se orienta hacia información científica y tecnológica. Pero CAE se abre más también a información de mercado y de competencia. A partir de nuestra propia necesidad y de ver que efectivamente este colapso de información no nos permitía obtener conclusiones, desarrollamos un sistema. Este sistema se basa en unos ámbitos de interés que definimos previamente. Y el saber cómo está vuestro entorno, qué cambios están dando a tiempo, es muy importante el tema de los tiempos, os van a ayudar a no encontraros con muros por el camino. El futuro no está solamente en la biotecnología y la biomedicina. En la Comunidad Anciana de Biotecnología tenemos bastantes empresas, pero verdaderamente donde Europa dice que hay un futuro muy potente es la bioeconomía. La sostenibilidad, el medio ambiente, todo ese entorno, ahí hay mucho que hacer. Y verdaderamente se va a crear mucha riqueza y muchas empresas que van a desarrollar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quizás la inversión necesaria para poner en marcha ese tipo de iniciativas ya no es tan elevada. Al final, cuando arrancáis un negocio, sea bioteco o sea lo que sea, siempre hay una parte que se llama Valle de la Muerte, que queda súper periculero, que es una fase en la que necesitáis quemar mucho dinero. Y más en temas biotec no os quiero ni contar. Es decir, hacer I más D, eso vale mucho dinero. Mucho, siempre. Y normalmente multiplicar los plazos previstos por 17. Habitualmente, cuando hablamos de proteger, a la cabeza siempre nos llega la palabra patente. La idea es que desde el momento en que solicitas la patente tienes una protección. Y esto es un título que comercialmente puedes utilizar y explotar. En este momento, en Europa, está en periodo transitorio la introducción de lo que se conoce como patente unitaria. Es decir, que solicitando una única solicitud de patentes ante la Oficina Europea de Patentes, se pueda obtener una protección en un conjunto de países europeos. El modelo de utilidad es, por decirlo de una manera sencilla, es como si fuera una patente en pequeñito. Es una patente a la que los requisitos de novedad, de actividad inventiva, de aplicación industrial, se exigen de una manera mucho más ligera. No hay competencia, no penséis en la competencia. Si vuestra idea no es buena, olvidaros de ella. Y si es buena, no hay competencia. Puede haber concurrencia, puede haber gente que piense lo mismo, algo parecido. Pero usted vaya a su ritmo. Hay cosas que parecen tan obvias en un sector, que en otros sectores hay mucho campo por hacer. Y somos biotecnólogos, o sea, podemos abordarlo. Y ahí es donde van a estar los nuevos negocios, en esas oportunidades.